Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video más de Los Chapin y pues ya hemos venido de la tienda. Les traemos una mala noticia, no había carne de res. No había carne de res. O sea, no había carne para hacer caldo. ¿Y carne de qué traes? Pues de burro. Como dice que no había carne de res y carne de res trae. No, es que de vaca no había. Solo de caballos. De res. De chimpancé. O sea, eso no había ni idea, sino que solo para asar. Como eso hay en la noche. Vamos a comprar la pura posta. Ajá. Para asar. Y tomate para hacer chirmol. Y chirmol de chile. Y frijol. Chirmol de chile. Hay chile ahí por ahí. Chirmol de chile. Chirmol de chile. Bueno, entonces vamos a entrar a la cocina, ¿verdad? Ya, ella nos regaló permiso para poder hacerlo nosotros ahí. Va. Porque, como dijimos, vale, que querían nos dar algo a ellos. Un almuerzo. ¿Algo rico? Sí. Exactamente. Bueno. Una parrilla pequeña. Buena parrilla ahí, ¿verdad? Ajá. Y ahí se va a ir preparando la carne. Y los tomates. Ellos son dos personas que ya... Y mayores de edad. Ajá. Por esa misma razón. Como les estuvimos ayudando ahí. Entonces, se les va a hacer un almuercito, ¿verdad? Porque el señor sí quería un caldo de reto, pero no había, ¿verdad? Entonces, no había hueso. Entonces, mejor le van a hacer un asado, que también... Es de res. Es sabroso para ellos. Ah, sí, claro. Entonces, este... Ellos van a comer. Ellos no van a meter manos. Nosotros tomamos el que vamos a ayudarle aquí. A la cocina. Sí. Y ellos van a esperar. Van a comer tranquilo. Vaya, nosotros vamos a machulear ahí, como sea. Ok, bueno. Adelante. Vamos a ir a ver allá. Así es. Para ahora, aquí es como... Como vamos aquí en la cocina. Felizzo. Y tenemos aquí el chiquito. Y tenemos a la doñita. Señor, mire que nosotros aquí vamos a preparar esto. Mientras ustedes esperen ahí afuera. Ustedes ahora van a comer el día de hoy. Para su esposo. Así es. Y en ese momento es de hacer el privilegio de descansar. De descansar. Ajá. Solo espera la comida hecha aquí por las chicas. Super poderosas. Y Cristian también que va a apoyar. Ajá. Señor, mi celular ya. Paolita también que está apoyando ahí. Nos vamos a ir a lavar la mano porque la gente dice que... Así es. Ajá. Ellos ya se los lavaron. Y yo no. Ni yo. Ok. Bueno, entonces Roma vas a ir a lavar las manos ahí. Aquí tenemos a... A yo. A yo. Fabiola. A mí. ¿Qué vas a hacer, Fabi? Contame. Este es el primero que yo no me lavar no tenga pena. Este, vamos a ir a aguardar la masa. Aguardarlo. Y yo a lavar el tomate para poner la sal ya. Ok. Bueno, entonces... Como pueden ver... Y yo juntando fuego. Juntando fuego. Ajá. Bueno, entonces vamos a ir a ver allá lo que las chicas van a hacer. Hoy sí. Hoy sí, Roma. A empezar a hacer la comida. ¿Y de qué te vas a encargar vos? Eh, yo. Ajá. Yo hoy les voy a encargar a través de este, ¿cómo se llama? Frijol. Ajá. Y el carbón que vamos a echar más allá. Para que se hace la carne, ¿verdad? Ah, sí. Tenemos ahí la tabla ahí para picar a cebolla. Porque vamos a hacer el chismolito ahí. Asado, cocido. ¿No tiene una ollita ahí? Asado, cocido. Ajá. Para echar el tomate. ¿Cómo vamos a hacer el tomate? Así asado o cocido. Asado. Asado. Ah, encima de la parrilla se puede poner, ¿no? Aquí está esto. Es el carbón. Ajá. Yo había dejado aquí un poco lo que hago por aquí. Bueno, entonces nos encontramos aquí en la casa de la doñita. Esposa de don Felipe, ¿verdad? Ellos ya son dos personas bastante grandes de edad. Y pues ellos siempre le echan ganas allá a la vida. Va luchando por su pan de cada día. Y pues en este día nosotros decidimos pues hacer este rico almuerzo para ellos. Y pues aparte de que ya trabajamos allá en la galera. Pues ahora ya es hora de almuerzo y eso es lo que se va a hacer. Y pues en este día ellos no van a cocinar. Sino que aquí entre todos se va a hacer el almuerzo. ¿Verdad? Que cada quien hace una parte. Entonces, este... Cada quien hace un poquito y se hace rápido, como ya les había dicho, ¿verdad? Y pues ahí tenemos a Cristian, a Paulita, a Romario. Que van a hacer los tomates también en una buena parrilla. Un rico chirmol, le llaman a eso, ¿verdad? ¿También ha sido más? ¿Todos? ¿Todos? ¿Para qué vamos a hacer uno por mañana? Para que salga rico eso. Un chirmol natural. Un rico chirmol. Unas tortillas riquísimas que hacen aquí las chicas. Hechas a mano. Bueno, yo ya aprendí a hacer una tortilla la otra vez. Hoy yo creo que no voy a tener la oportunidad. A ver si me dan la oportunidad de hacer una tortilla. El guacalote te vamos a dar lleno de más. ¿Todo quieres que lo hagas? Bueno, entonces aquí pues Romario va a empezar a picar la cebolla. ¿Puedes pasar el chirmol? ¿Puedes pasar el chirmol? Ah, sí. Ok. ¿No hay una... ¿La tablita es bueno para hacer? Bueno, ¿y esa olla para qué va a hacer? Ah, es que es eso. Vamos a revolver la... Iba a hacer para... Pero vamos a... Ah, sí. Aquí van a revolver la carne. ...muchando el contenido a la carne. Ah. Impuestamente era para hacer caldo que iban a hacer. Ajá. Pero como se cambió de... De planes porque no había. Ah, se cambió de receta de comida. Entonces ya hay que lo mejor se va a preparar. La carne. Ajá. Pues la kelly es buena para darle sabor ahí a la carne. Ah, miráte. Ella es profesional. Me llega esa chica a mí. Esa mujer sabe de todo. Esa mujer sabe de todo. Ella dice que aprendió a cocinar con la mamá. Así es. Bueno, este... ¿Qué estás echando ahí, Kelly? Ah, estaba ahí. ¿O qué le echaste ya? Suave rico. Suave rico le echó. Saborín, sal de ajo, sal de cebolla y la pimienta. Ok. Yo creo que es solo para... Y tomate no le vas a picar ahora. A mí me acuerdo que le picaste tomate o no. No, ahorita no. Porque como yo estoy a hacer, eso es como para que... Agarre. Sí. Como para que agarre sabor. Pero digamos que se tiene que dejar un rato. Como media hora. Ajá. Pero ahorita como ya es tarde. Sí, es hora de agarrar. Oh. Ya. Bueno, entonces aquí tenemos a las chicas. ¿Cómo es como para que conserve el sabor? Condimentar, dicen por ahí. Se deja un... Condimentar, dicen ahí. Saber cuál será la verdadera palabra. Yo creo que es... Es condimentar. ¿Cómo se dice? Conti. 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 Conti es... Condi. Condi. Pero tú dices conti. Condimentar. Contimentar. Conti. Condimentar. Ah, ahorita sí lo dijiste bien. Escucha T, pero no te di. Condimentar. Lo que pasa es que ella dice que no puede mencionar la D, solo la T. Entonces, por eso es que dice así. Pero todo no hay que entenderla. Porque si no... Ok, bueno amigos. Entonces, vamos a ir a ver allá las chicas. A ver qué están haciendo allá afuera. Lavando los trases. Ah, lavando los trases están. Sí, de los que me va a servir ahorita. Pero voy a ir a ver. Ok, bueno aquí estamos con las chicas de los Chapin. ¿Verdad? Pues la verdad es que se vinieron aquí a la pila. Y ahorita vamos a observar qué es lo que están haciendo. Y... Dímelo, Fabiola. Yo estoy aguardando la masa. Aguardando la masa. Sí. La harina. Sí. Pero ya es masa. Ahorita ya es masa, ¿verdad? Ay, ya vi. Ya vi. Ok, miren cómo fluye el agua ahí. Este es de un pozo. Es del pozo, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el pozo. Ahí está la maseca. Ahí está el equipo de sonido. Bueno, y dímelo, Colima. Colima. Amelia. No, es que el apodo de Amelia es Colima. ¿Y el de Carlos? Yo todavía no tengo. No, yo tengo uno, pero ese ya tiene. Lo que pasa es que ya tiene tiempo, ¿verdad, amigo? Ya tiene tiempo. Se lo acabamos de buscar. Mira, pues. Él se lo gustó. Los colitos se lo gustó. Bueno, ¿qué estás haciendo? Yo estoy lavando este sartén para ir a freír los colitos. Ah, como pueden ver, aquí la Amelia, pues ella es experta. Ah, en frijoles. Ajá, yo a veces cocino, ¿verdad? Pero lo único que hago es calentarlos en el microondas. Porque cuando ya están cocidos, ¿verdad? Ahorita me voy. Mejor me voy para allá. Bueno, nos vamos aquí con Amelia. Ella, pues, va a ir a cocinar ahorita los frijolitos ahí, bien ricos, ¿verdad? Y, pues, también aquí ya están avanzando los chicos. Ahí está Romario picando la cebolla. Yo creo que ya está llorando o no. Ya está llorando. No, como dicen, ah, si yo pico cebolla, pues voy a poner a llorar porque es muy fuerte y no sé qué. Van a agarrar agua, vengan a traerlo porque ya van a poner la bomba. No, pero ellos no. Ah, Romario porque él es, tiene lentes de contacto. Ahorita. ¿Qué color son? Vean. Son verdes. Y los colores de los ojos de Raquel, ¿qué color son? Vamos a verlo aquí en la cámara. No, café. Ahorita tus ojos. Ok, bueno, entonces la verdad es que está muy entretenido el día aquí en la cocina. Todos están haciendo un poquito de cada cosa, ¿verdad? Aquí tenemos a Cristian con los tomates ya, pues, bien asaditos, ¿verdad, Cristian? Más o menos. Más o menos, es Cristian. Dos que tres, dijo la Melia. Voy a llorar. Dos que tres, bro. No, pero aquí sí está de calidad, ¿verdad? La buena parrilla ahí para que tiran la carne a sal, ¿verdad? Ah, no, sí. Eso es lo que más está solo esperando la carne. Ya le echaron el carbón. No, estaba dejando que agarre un poquito de fuerza para que ahí regamos eso y ya solo queda el carbón. Ok. Bueno, y también aquí está el comal calentándose ya para echar las tortillas, Fabiola, pues, ella está allá haciendo la masa y pues, la verdad es que... Ay, 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 ay. Dice que no llora. Dice que no llora, mira. No llora. Mira los ojos. Yo solo lloro por... A ver, los ojos. ¿Ah? Mira. ¡Hala! Y yo pensé que era cierto que no llora. No, güey, quiere que no. Mira. Acá no tengo ojos. Acá no tengo ojos, ¿verdad? Ahora sí está llorando y mira, más se lo está tocando con ese huevo. Ay, Jesús bendito. Bueno, amigos, entonces... El que no ha visto llorar, ahí está llorando Romario. Bueno, entonces, amigos, vamos a dejar este video aquí. Pues, la verdad es que aquí vamos en el avance de la cocina y preparación de la carne asada. Y pues, vamos a continuar en un siguiente video para ahí cuando se está haciendo la carne. ¿Verdad? Y pues, terminó Romario. ¿Verdad? 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 Llorando. ¿Verdad? Llorando. 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 Es como que estuvieras moliendo la masa, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, papá. ¡Chila, droga! ¡Chila, droga! ¿Quién no sabe hacer esto, muchachos? Yo tengo bastantes habilidades, lo que pasa es que no te conocen de si fuera. No, ya las dejé, ya. Aprendí muchas cosas estando fuera de aquí, del país. Ajá. Lo que pasa es que aquí en Guatemala ya, como sé que aquí la cosa cambia, vos. ¿Qué vale? Siempre, ya aquí uno pues, ya, ya deja todo eso, aunque uno lo sabe, ¿verdad? Pero, de igual manera, no se olvida. Pero pierde la práctica. Ah, se pierde. ¿No? Lo que no se olvida después. Lo que uno pierde, no se olvida. Así es. Sí. Ok, amigos, entonces, ahora sí, terminamos este video aquí y vamos a continuar con el siguiente video. Hasta la próxima.